Soy tan figureta y no hay solución, no me importa la constitución, el paraguayo se resignó y soy soportable, esa soy yo. Soy tan figureta y no hay solución, no me importa la constitución, el paraguayo se resignó y soy soportable, esa soy yo. Hoy me confío a Descartes, con esta mi cagada, yo ya probé de todo y no llega mi periodo. Yo me hago la fina y no entiendo nada, ni sé qué es la enmienda, ni el Dakar no sabía. Soy re figureta y ni videos cagadas, empecé el noticiero, termina en el caigüe sumente, gracias a la democracia con mi talento, torturo como en la dictadura. Soy tan figureta, busco exposición y no me importa la constitución, soy tan figureta, busco exposición, soy quiso y soportable, esa soy yo. Se te estaba saliendo la taca, permiso.